Hola amigos, soy Tizeno Ferro y aquí estoy para hablaros de mi nuevo disco, A mi edad. Soy muy joven y el disco se llama A mi edad porque soy una persona que trabaja muchísimo con su interior y me gustaría llegar a la edad de la madurez con una buena relación con mi interior. No sé si este disco es un manual de autoayuda y seguramente no me veo como un psicólogo, pero sí me gusta la psicología humana y me gusta un montón descubrir lo que hay detrás de la faceta de cada persona porque creo que el ser humano sea una de las cosas más interesantes que existan en el mundo. De hecho, me gusta hablar del ser humano porque creo que hay demasiadas cosas que pasen adentro del ser humano como para dejarlas ahí y pues en este sentido soy un poco autodidacta, psicólogo autodidacta. Samaya es una persona súper abierta y pues la verdad es que he descubierto una persona que espero se quede de mi vida como amiga porque es muy inteligente, además es una persona que tiene un sentido del humor muy agudo y pues un talento increíble, lo pasamos muy bien en Milán y también hemos grabado una canción suya que se llama 407 en italiano porque va a grabar un disco totalmente en italiano y creo que le puede ir muy bien en mi país porque no hay nadie que se pueda parecer a ella como cantante femenina. Y pues Kelly Rowland es una persona completamente distinta porque es una persona muy tímida, no parece tímida porque cuando la ves actuando en el escenario, sobre todo con las Destiny's Child, la ves muy sexy y muy provocativa, pero al final es una persona muy tímida, muy sensible, muy educada. Mira, la verdad es que no tengo una afición particular al diseño a la moda porque yo soy muy vago y nunca me ha gustado, pero me han salvado la vida dos hombres que son Dolce Campana, que se han apasionado a mi música desde hace mucho tiempo y me han ofrecido trabajar con ellos y pues también para la gira han diseñado los cambios de la gira y pues me encanta porque me han quitado un problema de encima que es el de la ropa. Laura es una amiga, es una de las pocas amigas que tengo en el mundo de la música porque es una persona especial, es un cielo además. Ella la verdad es que la conozco desde el primer momento que salió mi disco Rojo Relativo porque ella quiso conocerme porque le gustaba mi disco y pues nos caímos bien, la química fue positiva desde el principio y me ayudó un montón, sobre todo cuando se trató de explotar mi disco en el mundo y yo me sentía muy solo porque además yo llego de una realidad muy pequeña que es una ciudad que se llama Latina, cerca de Roma, pues no estaba acostumbrado a viajar, a alejarme de mis amigos, mi familia y me acuerdo que ella me daba muchos consejos, sobre todo cuando estaba en Latinoamérica porque me sentía muy despistado por el hecho que estuviera tan lejos de mi realidad y me ha cuidado mucho. Bueno, es que inicialmente, pues todavía ahora tenemos una relación que se puede parecer a la de dos hermanos con la canción de mi disco que se llama Pues el miedo no existe, pues pasó algo muy raro porque estamos hablando por teléfono y yo le dije estoy a punto de escribir una canción, estoy escribiendo una canción pero sabes que me falta la inspiración digo para la letra, pues dame un título y yo la escribo y ella dice La paura no existe, que es el miedo no existe y dije, pues, súper título, además encajaba perfectamente la filosofía del disco Soy Tiziano Ferro, os envío un besazo enorme, un bacho, comportate vivene, chao